¡Suscríbete! Las garras de arma X y el papel rastreador X, todo por 2.000 pavos. De ahí tenemos las Tortugas Ninja por 1.600 pavos cada una. Hablivan 1.500 pavos y Spinter 1.500 pavos. El equipamiento de las Tortugas Ninja para festival. X-Men, Gambito y Rock por 1.500 pavos. Fenix Oscura 1.500 pavos. Metallica. Cada skin en 1.500 pavos o todo el lote por 3.400. Las pistas de improvisación de Metallica. El lote Nissan Z Performance. El potenciador poligonal. Brutus Bañista y Juice Playera por 2.200 pavos el lote o Brutus Bañista en 1.300 y Juice Playera en 1.200 pavos. De ahí tenemos Sonido Tropical en 500 pavos. Lote Cremoso en 2.300 pavos. Lote Deriva Estival 2.500. Millas Mediadas de Verano 1.600 pavos. Socorrista Rubí 1.200 pavos. Rey Flamenco 1.800 pavos. Coral 1.200 pavos. Sin límite o personaliza tu héroe cada skin en 1.800 pavos. El lote de equipamiento heroico. Por cierto, muy bueno el pico Fuerza Fantasmal. O el equipamiento completo, el lote por 1.000 pavos. Sale más barato comprar todo el equipamiento. Que solamente el pico. Aquí tenemos el Joy Picante por 1.500 pavos. Aquí esta fascinación, 500 pavos. Salpicaderela 1.200 pavos. Llamada Estelar 1.500. Bate en 1.200 pavos. Llamada Estelar 1.200 pavos. Llamada Estelar 3 golpes por 1.800 pavos o cada skin en 1.200 pavos. Bateador y bola rápida. Tenemos el equipamiento para festival, cuchillo del dragón, porción melódica. Jaque mate y baquetas brutales. Después nos vamos a las pistas de improvisación. paseo playero de lego en forma en 1900 pavos la sección de lego paseo playero 1500 pavos rote acres anárquicos 800 pavos la granja amueblada 600 pavos o la skin de mirasol en 800 pavos hoy tenemos el club de fortnite y el pase de la temporada 4 y el pase de lego de festival el pase de festival está en 1800 pavos y el pase de lego en 1400 con la skin de chewbacca el pase de festival obviamente viene con las skins de metálicas se retiene de fortnite del 2 de julio de 2024